¡Aplausos! 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 Abuela, seguro que estarás en una estrella, anoche mira el cielo y creí verte, sufriéndola no puedo, y aún te esperas. ¡Aplausos! 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 No olvidaría aquella tarde, cuando me hablaba de Jesús y yo, y a mí me gustaba escucharte, como el que escucha una vez la canción. Me acuerdo de aquellas historias y tu consejo no puedo olvidar Ahora que te la volvía para ver que abuela, no quisiste esperar Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertar Y esa sonrisa tan pequeña, que ya no pude esperar más Y ahora quiero, me pregunto y me peleo conmigo De la llevarte en este mundo, no me dejas quedar de amor Abuela, te fuiste con el sueño una mañana Como antes de que hubiera luz de alma Soñando a uno aquel que tú soñabas Abuela, te juro que estarás en una estrella A no seguir en el cielo y te divertes Conviendo nada muero ¿Quién te espera? Gracias 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 Gracias